Música Estamos en la Casa Nacional del Bicentenario, es un espacio cultural que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación y este año estamos haciendo esta exposición que es Sociedad de Trabajo, una historia de dos siglos es la cuarta gran exposición que se hace acá en la Casa y lo que proponemos es hacer un recorrido histórico durante los 200 años de nuestro país, desde 1810 hasta la actualidad y lo que nos importa es trabajar no solamente los aspectos políticos, institucionales de nuestra historia sino también los aspectos más subjetivos de la vida privada de los trabajadores Es un recorrido histórico, pero cada sala tiene un recorrido histórico en sí, es cronológica Tenemos una parte que está dedicada más a los mapas heterogéneos que está dedicado más que nada a los diferentes trabajadores en la Argentina en el ámbito rural, más un trabajo ligado a la inestabilidad laboral y un trabajo industrial que ya está más ligado a la cuestión de la identidad y a la estabilidad laboral Después tenemos todo un espacio que está dedicado a la familia, a qué es lo que sucede en la vida privada de las personas qué sucede con las mujeres y el trabajo, los niños, el trabajo infantil, la vivienda, el Estado qué lugar ocupa el Estado en el trabajo, en la conformación de los derechos o sea, ligamos un poco la cuestión institucional con la cuestión privada y sobre todo lo que nos interesa ver es cómo el trabajo fue un lugar de identitario de los trabajadores un lugar donde posteriormente se consolidó una identidad nacional y quizás también política pero en un primer momento fue la que aunó el gran mestizaje que somos los argentinos desde el afro, los pueblos originarios, los inmigrantes ultramarinos, migraciones internas, regionales son todos espacios muy interesantes porque el visitante constantemente se reconoce en esta historia en esta historia ya sea personal, ya sea por sus vivencias, por sus abuelos todos tienen una historia para contar y eso es lo más rico de este recorrido histórico y tenemos el último espacio que está dedicado a lo que fueron los últimos años, los últimos 10 años donde el Estado, nosotros es lo que rescatamos, vuelve a tener como política social el empleo faltan pocos días para terminar la muestra esta de Sociedad del Trabajo que estamos haciendo acá en la Casa Nacional del Bicentenario una extraordinaria muestra sobre el trabajo, 200 años de trabajo en la Argentina a esa muestra le hemos puesto como nombre Sociedad del Trabajo que fue un concepto que había acuñado Julio Godio en el sentido de que la Argentina podía aspirar a ser una sociedad de trabajo una sociedad con pleno empleo, una sociedad con menores niveles de trabajo no registrado pero además una sociedad donde la cultura del trabajo que responde a la historia y a los antecedentes de la Argentina podía ser la Argentina del siglo XXI la muestra ha sido, bueno, es hasta el primero de diciembre una muestra que se complementó con charlas, conferencias de manera tal que los que vienen aquí, tanto los que vienen libremente como las visitas guiadas, los colegios prácticamente salen de la casa como si hubieran leído un libro y comprendiendo un relato que tiene que ver, en el caso particular de esta muestra cómo ha sido el desarrollo, la evolución de la cultura del trabajo en nuestro país y en el caso particular de esta muestra